Hola niños, ¿cómo están? Bueno, les quise hacer este video para mandarles un gran saludo, para decirles que los extraño mucho. Que pronto nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Estoy en mi casa con mi delantal porque sigo trabajando desde mi casa. Y elegí este día hermoso y bajo este árbol para desearles que tengan una linda estadía en su casa y que regalarles mucho con sus papás. Los quiero mucho y extraño. Chao, nos vemos. Chau. 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 Chau.